hola chicas bienvenidas quiero compartirles unas opciones de outfits para el día de hoy que son utilizando el color blanco y negro ya sea en conjunto o cada uno por separado son unos colores que todas tenemos es fácil de combinar un color muy simple así que puedes agregarle mucho más estilo también para que luzcas muy bien para que te des otras opciones aquí te presento varias ideas de outfits en color blanco y negro espero que te gusten y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.